No se que... No se que la multida... ¿Eh? No se que la multida... No se que la multida... ¡El pueblo! ¡Humido! ¡Humado el abecido! ¡El pueblo! ¡Humido! ¡Humado el abecido! ¡El pueblo! ¡Humado el abecido! ¡Humado el abecido! Este día que me venía todo de nuevo... ¡Escberlo! ¡Cutillo! ¡Cantar se ha vencido! ¡Escberlo! ¡Cutillo! ¡Cantar! ¡Petitán! ¡Petitán! ¡No, no, no, no! ¡Petitán! ¡Escurpan! ¡Emplemos! ¡Gracias!